... Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mónica Aranegui, delegada de la rectora para la Equidad Social. Estoy muy contenta, siempre lo digo, ya tuve la suerte de que me tocara el año pasado venir también y veo lo positivo que resultan todos estos encuentros. Es un placer volver a estar aquí, otro de los encuentros en MUSE. En octubre y en noviembre, el primer de este curso, se celebraba el 25 aniversario del programa por el convenio de la Fundación por el Ministerio. Y bueno, desde el Ministerio seguimos impulsando el programa, sabéis que empezó hace 25 años, luego lo que está ahora más, para que sean Enrique o Anabel, a nivel nacional con el Ministerio de Educación y luego con las competencias autonómicas fue gestionándose directamente por cada comunidad autónoma. Desde el Ministerio lo llevamos en Ceuta y Melilla, estuvimos, o estuve yo y mi subdirector, uno de la Subdirección de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, estuvimos en el encuentro en MUSE de Ceuta y de Melilla este año, que fue una chulada, tal y nos dos. Y para dotarle también de ese carácter unificador y ese carácter a nivel nacional, pues seguimos impulsando estos encuentros de formación para que endamos. Yo voy a hablar del nombre de Judi Melugin, que siempre, bueno, buenos días a todas. Siempre llevaba algo rojo, sobre todo los guantes rojos, como intérprete y como director, como guilinista, como director, pues normalmente tenía que vestir de negro y, bueno, y era el traje de trabajo. Yo le conocí en el año 1991, siendo presidente del Parlamento Europeo y desde entonces, pues, no solamente nos hicimos muy amigos, sino que además nos comprometimos y nos decían que voy a hablar del nombre de Judi Melugin, no sé si entra esto dentro de la reencarnación, como la metensicosis, bien, como los ejemplos. Y voy a contar lo que hacía en una circunstancia desgraciadamente parecida a la que estamos viviendo hoy, y es que nosotros estábamos creando la Fundación Internacional, estábamos empezando a trabajar con los objetivos del programa Muse, pero básicamente para conseguir llevar el arte a las escuelas como un instrumento de educación y de emancipación, pero entraba dentro de eso también una visión de la sociedad y del papel que podíamos cumplir para que hubiera, no solamente una sociedad más libre y más desarrollada, con personas más responsables y, sobre todo, una de las causas que nos unió y que a lo largo de su vida fue una de sus preocupaciones y sus compromisos más constantes, fue la lucha por la paz. Lucha por la paz que incluso siendo adolescente y después de triunfar en Berlín en los años 20, pues no volvió a tocar en Berlín desde el momento en el que el canciller, en el año 1933, se llamó Adolfo Kirchner. Él puso toda su filosofía y todo su arte al servicio de la causa aviada durante la guerra, básicamente tocando en hospitales, en barcos, en campos de concentración. Fue el primero que entró con el compositor Benjamin Ritter en el campo de concentración de Bergen-Berser, donde murió Anna Frank, entre otras muchas víctimas. Bien, y yo cuando me incorporé después al trabajo de crear la fundación, yo el recuerdo que tengo es que era el momento, después de la caída del muro y de la Ege, y el proceso de implosión de la humanidad, también el proceso de implosión de la antigua Yugoslavia. Y entonces, Yehudi, pues en aquella época ya nos comunicábamos con medios más modernos. Lo que sabía es que a las 7 de la mañana me llamaba a casa y me decía que había que hacer un comunicado, que había que tomar una posición pública. Entonces había faxes. No sé ya si la gente sabe lo que es un fax. Yo es que cuando encuentro el golpe de estado del 23F y digo que sacaron un telex, un guardia civil, en las escuelas me preguntan, incluso en alguna universidad, ¿qué es un telex? Entonces, bueno, pues nos mandaba un fax que además yo tengo faxes con los nombres y el papel conmembrete de hoteles de todo el mundo, hablando precisamente de cómo había que luchar por la casa. Bien, entonces, en relación con la tragedia que estamos viviendo en este momento en Gaza, después de un asentado terrorista que condenamos firmemente, pues la situación no solo de guerra, sino de atentado masivo, y de, no quiero pronunciar la palabra genocidio, pero de muerte sobre todo de niños y la utilización, pues el uso del hambre como una nueva guerra. Bueno, pues hicimos una reflexión con Anabel y también con algunas compañeras y compañeros y lo que consideramos es que había que hacer un comunicado, no solamente un comunicado de los que se hacen condenando, porque no somos jueces, somos seres humanos comprometidos, sino algo que tuviera un valor también pedagógico. Y este es el comunicado... No sé si lo que se tiene un papá. ¿Queréis que lo lea? No, pues lo podéis leer, ¿se lee? Sí, 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 lo leo, ¿lo leo o...? ¿Cómo te quiera? Bueno, bueno, es que yo creo que es... Tiene su efecto leerlo, yo creo que... Tiene su efecto, ¿no? Y además tiene mucho sentido leerlo. Yo lo veo mejor. Bueno, el comunicado nuestro es parte de una introducción que ya he explicado, pero no está de más. En 1991, Yehudi Menurgen, un violinista y humanista que fue solista en el concierto inaugural de la ONU en San Francisco en 1945, esto tiene sentido porque él estuvo comprometido por la causa de libertad, él tocó en el congreso inaugural de la ONU en 1945 en San Francisco y en el congreso también inaugural de la UNESCO, que es la rama de Punta de Ramo y uno de los patrones de la Fundación, Federico Mayor Zaragoza, que estuvo en la última reunión y que sigue en activo con 90 años con la Fundación Anas de Cultura por la Paz. Y ha creado un instituto de investigación y de tecnología en la Universidad Autónoma. También, sí. Y ahora tienes 700... Bueno, está muy bien, o sea, que no solamente hace esas cosas. Vamos, o tiene historia en pasado, sino que tiene presente. Tiene 90 años y sigue trabajando. Bien, entonces, creamos la Fundación que lleva su nombre, la creo Evo, cuyos cometidos prioritarios son la integración e inclusión social, educativa y cultural de niñas y niños desfavorecidos, desde el arte como herramienta de cohesión social, la defensa de los derechos de las minorías culturales, el fomento de la convivencia y la tolerancia y la creación de redes de cooperación internacional en los ámbitos de la educación y la cultura. Es por luchar contra las circunsticias que he visto a lo largo de mi vida, por lo que creo que es una fundación que lleva mi nombre. Y, a partir de aquí, lo que redactamos y debatimos es el comunicación. Con los cinco sentidos, condenamos la vulneración de los derechos humanos y los derechos de la infancia que se están produciendo en Gaza. Con nuestros ojos ya no podemos mirar otra parte. Dos, con nuestros oídos no podemos no escuchar la llamada de ayuda de las familias de los secuestrados hace seis meses en los tibuches del sur de Israel. Tercero, con nuestra lengua, el agua, hemos de dar un paso y condenar la situación de miles de personas inocentes en la franja de Gaza, en su mayoría niñas y niños. Cuarto, desde nuestra piel, hemos de ponernos en la piel de las personas trabajadoras voluntarias, sanitarios y de ONG que están colaborando para ayudar a la población civil. Desde el olfato, esto no huele bien, como huelen los menús que prepara José Andrés, ejemplo de solidaridad y justicia personal. Para los que no sepan, José Andrés es un asturiano que migró a Estados Unidos, que es un chef y un empresario, pero social, muy importante. Incluso hasta el expresidente Trump le contrató para que se ocupara de todo el tema de la restauración en el gran hotel que era el edificio de Correos de Washington, de la capital federal, y en principio aceptó José Andrés, y José Andrés, cuando hubo que abrirlo, le dijo, mire usted, yo no estoy disfrutando de trabajar con una persona, es racista, que trata mal el personal, y sobre todo a los que me llaman. No sé. No sé. ¿Se oye o no? No, eso se tiene que hacer. Bien. No, entonces, aquí no solamente es recordar a José Andrés, sino condenar algo que ha supuesto, pues, no solamente la condena de todos los tipos de violencias, y en estos momentos el sumarnos al dolor de las familias, de los secuestrados, tras seis meses de ausencia, de los familiares y amigos en el duelo, de los voluntarios y voluntarias asesinados de World Central Kitchen, que es cocina central mundial, que es la ONG que ha creado José Andrés en Estados Unidos, y que empezó con una acción de solidaridad. Yo estaba en este momento en Washington, pero me quedé muy impresionado, porque fue una acción de solidaridad después del tornado y el terremoto de Puerto Rico. Y desde entonces está en Ucrania y es el que básicamente es la primera o una de las más importantes ONGs trabajando en Gaza. El otro día, como sabéis, pues, con los vehículos que llevaban alimentos en la franja de Gaza, después de haber notificado que eran esos vehículos, y además no solamente notificados, sino que ese tipo de cosas, se pinta el techo del coche. No sé si los drones lo vean. Estaba todo informado. Y los mataron, incluso cuando cambiaron de coche, siete trabajadores humanitarios. Entonces, apoyamos la lucha por evitar que la hambruna generalizada se emplee como arma de guerra contra la población civil, en especial de la infancia. Queremos hacer un llamamiento para un cese del fútbol inmediato. La liberación de los rehenes y una solución en el marco de la ONU y la Corte Penal Internacional de Justicia. Esto lo decimos porque no solamente estamos comprometidos con la ONU. Yo soy canciller de la Universidad para la Paz de la ONU, pero es que la ONU es lo que está diciendo Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, lo está diciendo hace ya meses desde el comienzo. de la guerra de Gaza. Lo hacemos en el espíritu de nuestro fundador, el violinista y humanista Yehudi Menuhin, que fue solista, como he dicho antes, en el concierto y en el inaugurado de la ONU. Y una información más. Yehudi Menuhin, que era estadounidense, era ciudadano suizo, era ciudadano de honor europea, era lord británico, y bueno, y él era Yehudi, lo que quería decir es que él era el judío. Además, el nombre se lo puso la madre cuando, estando embarazada, emigraron los padres desde Palestina a América, a Estados Unidos, y cuando llegaron a Nueva York fueron a alquilar una casa y entonces la señora de la casa de nuestro capitán le dijo que parece que usted es gente de orden y bien, no sean ustedes judíos, y este que llegó en el vientre le vamos a poner como nombre precisamente por eso Yehudi que quiere decir el judío. Y él, bueno, tuvo una relación de apoyo a la creación del Estado de Israel, que es un Estado que nació gracias a una resolución de la ONU. Y le dieron el premio Wolf, que es un premio muy importante que se da a los judíos que tienen una historia y una personalidad digamos internacional y de apoyo al país. Y se lo dieron en la Knesset, la Knesset es el Parlamento israelí, que yo he tenido el honor de hablar ante la Knesset. Y entonces, él, el año 1991, porque hay algunos que dicen que todavía son como ideas peregrinas, él defendió ante el Parlamento como única posible garantía para la supervivencia de los judíos en Israel a largo plazo una solución confederal de culturas cercanas con Jerusalén como capital compartido. Incluso dijo, a mí me gustaría que fuera algo como Suiza, que él era ciudadano suizo y tenía que ser suiza. Bien, esto es lo que nosotros hemos acordado, le hemos puesto al comunicado un cuadro que está en la ONU de mi añorada esposa y además fue una persona muy activa como patrona de la Fundación, Sofía Gandarias, ese cuadro que es un boceto de la serie Guernica que lo donó a su villa natal, ese cuadro está en la ONU, es un boceto, es la paloma ensangrentada y del cielo llovía sangre. La paloma, es que la paloma normalmente cuando se habla de la paloma de la paz se saca sobre todo la de Picasso que está muy bien, pero hay muchas sí, hay muchas palomas pero yo esta esta es muy simbólica y esta además es curioso porque la directora general de la ONU en Ginebra cuando se expuso la serie ella pidió personalmente que se dejara el depósito ella dijo yo quiero esta y es que claro, esa paloma es que puede sobrevivir a la lebra y esto es lo que yo quería decir bueno, en nombre de la fundación y en el mío propio gracias a todos